En el núcleo tradicional de la familia nuclear y conservador, así es como funcionan las cosas, ¿no? El hombre sale a proveer y se sale a dar los chingadasos y sale a ponerse la madriza para corretear la chuleta, ¿no? Pero en la casa la mujer hace lo mismo, güey. También diferentes roles, diferentes papeles, pero también se para una chinga, güey, educando a los niños, güey, manteniendo la casa limpia, güey, preparando de comer. Y ese es un trabajo de 24 horas al día, güey, 7 días a la semana, güey. Ellas no descansan. Los hombres sí salen a romperse la madre, sí, Simón, güey, pero acaban de trabajar a las 7 de la noche. ¿No duermen las mujeres o qué? Porque no descansan, no duermen. Porque se la pasan... O sea, déjame te explico. No, sí duermen. Yo no digo que no duerman, güey. Se la pasan... Se levantan desde temprano igual que el hombre, güey. El hombre se va a trabajar y la mujer se queda en la casa. Y ella se hace responsable de todo lo que te dije, güey. Si tienes hijos, güey, de asegurarse de que lleguen a la escuela, de que estén... Tengan su lunch listo, de que estén bien desayunados, que lleguen a tiempo. Regresar, tener la casa limpia, manejar la economía de la casa, güey, saber qué vamos a ir a gastar, si hace falta la cena. Todo eso es una chambota, güey. Preparar la comida, ir a romperar. También el hombre tiene muchísima chambota al mismo tiempo. Yo no te lo... No, 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 déjame, 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 les digo, güey. Porque tú me pusiste ese ejemplo. Claro, claro, claro. Los hombres se salen a chambear y hacen esto y allá. No, no, no. Y te estoy diciendo el ejemplo de que ellas hacen lo mismo en casa, güey. Yo te estoy diciendo que hasta ahí no veo ninguna diferencia. Exactamente. Te digo, acaba la jornada laboral para el esposo, güey, regresa a la casa, güey, y es esperado en este modelo patriarcal, güey, que llegue a la casa y la esposa le sirva, güey. Y que le tenga la comida lista, güey, y que se haga cargo de que el señor le sirva, güey. Hasta tú lo has dicho, güey, tú quieres una que te haga masajito en los pies cuando llegues de trabajar, después de que también ya se aventó su jornada laboral. Claro que sí. Por eso, pero déjame, te termino de explicar, güey. Después de que ya se aventó toda su jornada laboral, igual que tú, güey, igual de pesada, igual con tanta responsabilidad, güey, llega el hombre a la casa, güey, y él es el que tiene el privilegio de decir, ya llegué, ya vine a proveer. Ya vine de proveer. Ya vine de proveer, perdón. Atiéndeme, ¿no? Entonces, ella no para de trabajar, güey. Ahí tu jornada laboral ya acabó, llegas a casa y descansas. Ella tiene que seguir trabajando para atenderte a ti, güey. Te digo, tenerte tu comida lista, güey. Tu masajito de pies que tú dices que te gustaría una que te dé un masajito de pies. Y después de eso, güey, cumplir con la responsabilidad de dártelas, ¿no, güey? Como esposo. Porque te digo, este es en el patrón del patriarcado moderno, ¿no? Y después de eso, güey, bañar a los niños, darles de cenar, mandarlos a acostarse. Y ahí se acaba su jornada laboral. Habla también de un estereotipo muy arcaíco, de hombres totalmente inútiles. Yo cuando dije que el hombre era inútil, te dije que se salía a trabajar, güey. Pero ese es el estereotipo esperado, güey. Ese es el comportamiento esperado dentro del modelo que nos brinda el patriarcado. Como lo que es correcto y como lo que es el ideal, ¿no? Y como lo que es virtuoso, güey. Esas son las virtudes que uno le pone. Y al momento de describirlo ahí, pues sí te puedes dar cuenta de que sí tenemos privilegios, ¿no, güey? Que el patriarcado nos otorga ciertos privilegios como la clase, no como la clase, como el sexo dominante, como el género dominante de la especie, güey. Y esos son constructos, güey, sociales, güey, que se han ido agregando a ese principio biológico de defender y reproducirse. Se le han ido agregando a construcciones sociales que han llevado como resultado ese modelo del patriarcado, ¿no?